El día de hoy te traemos un video más de los mejores memes de Auronplay, el número 3 Así que espero te diviertas mucho No olvides que si te encantan estas secciones puedes dejarnos tu like y suscribirte para así apoyar y hacer crecer el canal No olvides activar la campanita para que así te llegue la notificación del video Y te puedas olvidar de que ella no te ama Gwen le ibas a proponer matrimonio a tu elfa, pero te enteras que sus papás no los van a mantener ¡Páralo todo! ¡Cambiamos aquí todo! ¡Cámbialo! Gwen no tienes iPhone, pero tu celular siempre tiene datos Yo no soy rico, soy un pobre con dinero Cuando te dicen que los fieles viven menos tiempo De verdad que me encuentro mal, ¿eh? Cuando tu novia te envía estos mensajes Ok, bueno, ajá ¡Tengo miedo! Gwen la profesora te dice corazón Es porque soy sexy Cuando te dejen visto y tú la bloqueas Tú demuestra quién manda coñas Había una vez un perro, después llegó otro y eran dos Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho Yuli, dejaste tu celular en el local Mira, Yuli ¡Contesta! El cerebro no te lo dejes en casa Cuando tu mejor amiga y tu novia te comentan la misma publicación Me estoy perdiendo nervioso Nada es más peligroso que escuchar notas de voz que te mandan tus amigos cuando hay gente Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Todos hemos visto una novela completa con nuestra jefecita Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Cuando una woman dice que le gusta el que está viendo este video Es porque soy sexy Cuando te vi, te miré con mis ojos Las cosas como son Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Es un poeta ¡Es un poeta! ¡Hey! Hoy me pasó lo más romántico de mi vida ¿Qué pasó? Le dije te amo un semáforo y este se puso rojo Fue hermoso Joder, qué gran historia, tío Hola, bebé No quiero ser tu novia por feo Déjame hablar, por favor Cuando el DJ dice que todas bailen sin cesar Pero tú te llamas César Esto hace gracia Cuando te encuentras tu vieja colección de cartas ¡Huele a historia! Le escribí ¿Vamos a coger? Desde el celular de un amigo a mi novia Y ella respondió Sí ¿Dónde y a qué hora? ¿Cómo supo que era yo? La quiero tanto Joder, qué gran historia, tío Word 2018 Crear portadas personalizadas Word 2018 Publicado 21 de abril de 2013 Es un poco incompatible esto, eh Una vez hice caca blanca Y me reí como morza mientras mi mamá estaba preocupadísima ¿Y qué pasó? Nada Volví a ser normal después y nunca supimos qué pasó Joder, qué gran historia, tío Cuando logras hacer la tarea justo antes de irte al colegio Procedamos a relajarme Pero cuando llegas al colegio te das cuenta de que la dejaste en tu casa ¡No! ¡No! Guente, suscribes a Anzu Top 777 y dejas tu like ¡Es porque soy sexy! El amor es como el papel higiénico Se va acabando con cada... ¡Uf! Tienes razón lo que dice Cuando tu elfa le da me encanta la foto de otro men Buenos días amigos Espero que tengáis un gran día lleno de emociones y buenas experiencias Con una sonrisa en la cara He dicho espero porque lo más probable es que tengáis un día de mierda ¿Para qué nos vamos a engañar? Las cosas como son En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Voy pa' un velorio ¿De quién? No lo sé Un amigo de mi papá Anda ¿Y qué le pasó? ¿Se murió? Ojalá se mejore Si es un velorio como... ¡Uf! Se va a mejorar ¡Uf! ¿Dónde está mi cabeza? ¡Uf! ¡Uf! ¡Deja a mi novia en paz! ¡Uf! ¿Y si no quiero qué? ¿Quieres problemas? A ver ¡Uf! Mejor la dejo ¡Tú demuestra quién manda coña! Me vuelves a llamar gorda y te dejo No amor, piensa en el bebé ¿Qué bebé? Ah, ¿no estás embarazada? Tengo los huevos ya así de gordos I love you Aprendiste a mentir en inglés Las cosas como son Gwen, te enteras de que van a meter a la cárcel a los feos ¡Tengo miedo! Yo viendo Auronplay ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Mi amor, tú eres la única Oh, mi amor, te amo La única que me cree mis mentiras Las cosas como son Gwen, tu crush se te declara Esto es maravilloso Mi vida es bella Pero sin B Las cosas como son Gwen, tu maestra abre el Chrome Y tu computadora aparece en 5 páginas No por... Hagamos como que esto No lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido